¡Vivertese! ¡Vivertese! Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos, una vez más, revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes para todos, ya estamos aquí en RPM. Bueno, y tenemos a Luis Felipe detrás de ahí, de bastidores, como decimos, ¿ok? Pero, ¿verdad? Detrás de las cámaras. Muy buenas tardes, mi querida fanaticada, bienvenidos, otro sábado más. En el día de hoy, bueno, estamos esperando a la reina, ¿ok? A la reina. Pero, tenemos una llamada ahí, bien especial, yo no sé qué, ¿quién será? Ya, yo eso apareció ahí, de la nada, a la una y cinco de la tarde, señoras y señores, tenemos al Pepe Lobo. ¡Buena, buena! ¡Anda pal cara, Pepe! ¡El Pepe, el Pepe! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Aquí, tú sabes, estaba viniendo de donde estaba haciendo el carro. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, este, como dice Jorge, ya llevé los whiteos. Ajá. Y, 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 y ya, este, lo que tengo que esperar es el tiempo, lo que tengo que esperar es que vayan en el carro, y me dieron que va a estar ready como para, para marzo. Ok. De marzo, de febrero a marzo, lo van a terminar. Y, y, y vamos a ver con la situación eso, vaya, montarlo otra vez, y apagarlo otra vez. Bueno, Pepe, pero me interesa saber, me interesa saber. ¿El mismo auto o nuevo? ¿Es el mismo auto o es algo nuevo o es una réplica? Cuéntanos. El mismo Celica, va a ser la copia 3, porque el mío era el primero, va a ver otra copia por ahí, y ahora el este va a ser la copia 3. Sí, lo, 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 lo bueno de Pepe, que Pepe no se le ve como que está bien triste, pero por dentro está herido, porque no es fácil. No es fácil salir. Y Pepe lucha. No, 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 ya, ya yo estoy, ya yo estoy. Ya estás bien. Ya está malo, que ya yo estoy, ya nada me asusta a mí. Ok. Lo único malo que el sticker tuyo, los dos humillitos se fueron a usted. Sí, 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 eso yo, eso, no, Chacho, cuando yo vi ese accidente. No, a mí me saltó, me puso, Pepe me puso un susto en el corazón, Pepe, pero cuéntanos. Te vas ahí, estás todo el día haciendo unos buenos tiempos, ok, y luego tiene este accidente que la gente puede verlo ahí en pantalla ahora mismo. Pepe, ¿qué sentiste en ese momento donde arrancaste y en el arranque ya iba el auto virado? Te lo aseguro yo, porque lo vi, yo lo estaba viendo en ese momento. Cuéntame, cuéntame qué sentiste en ese momento, cuéntanos. En ese momento, yo dije, bueno, se jodió la pintura, dije, no, 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 no. A mí yo dije, oye, yo lo que hice fue, se lo voy a ser sincero, yo me escondí en el carro, el carro yo, cuando dio el primer macetazo, yo ahora le había roto la mano, porque le metía ropa con la parte de abajo de la batata, por ahí, del brazo. Y ahí mismo yo cogí, me escondí, y lo dejé, que siquiera era un cartazo, pues yo dije, no, no, yo no me voy a meter esa pelea, dije yo, ¿entiendes? Entonces, el motor se quedó prendido, y lo único que hice fue que apagué, apagué el switch, ¿me entiendes? Ok, ok. Y más nada, me quedé ahí, y después sigo patinando, y dije, me tiré para caída. Para que ayude un poco. No, no, imagínate, porque el tipo quería, yo pasé, yo llegué hasta la misma raya de Puerto Milla, otra vez. Otra vez, otra vez, vállate. Le dieron el ticket, aquí me lo hicieron. Pero, tranquilo, no se puede hacer más nada, aquí, yo tengo una mala suerte, porque a mí siempre, cuando yo me estoy quedando atrás, la gente lo entiende, yo me estoy quedando atrás por los problemitas que he tenido, no es porque yo no le meto mano, porque yo le meto. Eso es así, eso es así, eso es así, eso es así. Es verdad, es verdad. Pero, pero, lamentablemente, vamos a ver, vamos a empezar a ver, a ver lo que hacemos. Pepe, esa es la característica de Pepe, que Pepe ya, en cuanto el auto ya estaba, que lo estaban llevando en una grúa, ya él estaba pensando cómo lo iba a arreglar, ¿eh? Oye, yo estaba llamando el chasista, que yo iba para allá de Capote a llevar el carro. Pepe, Pepe, no sé. Oye, yo te digo a ti, porque aquí ya es la última vez, y yo no me voy a quitar, yo no sé más nada que hacer, ¿entiendes? Exacto, eso es verdad. Pero, en verdad, esto es muy viejo, para estar haciendo trucos nuevos, ¿me entiendes? Ok, ok, ok. Pero, tranquilo, tranquilo, mira, ya el carro está pagado, no se debe. Ok. Ya está pagado, todo lo que se va a hacer está pagado. Voy a comprar una manga ahí, nueva, ahí, diferencial nuevo, porque he tomado un caje de dinero ahora. Ok. Y, más nada, el viejo, lamentablemente, no sé lo que voy a hacer con él, porque es que, en verdad, ya me han llamado otra gente para comprármelo y arreglarlo. Ajá. Pero yo, yo, en verdad, espérate un momento, espérate un momento, espérate. Ok. Pepe, Pepe está entregado, oye, que viene a arreglar la máquina y a dar el palo. ¿Viene con los mismos? ¿Viene virado, seguro? Claro que sí. ¿No se puede quitar? Exhortamos. Pepe es un guerrero de antes. Era que estaba echando gasolina y me pidió este, el circo. No, you can't believe it. Estamos mirando el video. Yo lo que voy a hacer, mire, yo, en verdad, me siento bien, porque tú sabes que había un par de agitadores tirándome y eso. Eso es así. Le hice, tumbándonos mi pie, le hice tres pases de 6.44, que es mucho que tú sabes que no pueden llegar ahí. Ajá. Y malos que están hablando, que no tienen nada. Pero Pepe, mira, Pepe, Luis Felipe te quiere preguntar algo. Él te quiere hacer una pregunta. ¿Por qué te trataste de salir del carro? Es que estamos aquí comiéndonos las uñas. Mire, ya lo oí. Yo parecía una araña metiendo, se la estaba rindando de los cinturones. El carro, mire, lo que es que están aplastados. Yo entro en el carro bien, pero como yo te he mirado patas arriba, no sabía cómo salir. Pero lamentablemente, yo no voy a decir una cosa, yo había visto un fuego, estaba feo para la foto yo ahí, ¿oyó? Oye, sí, sí, eso pela, sí, sí, sí. Pero gracias a Dios que tú sabes, no me ha tocado a mí. Todavía estoy aquí, hay Pepe Palabra todavía. Créeme lo que, mándate, mandé el video para que tú lo veas bien. Sí, sí. Las magnitudes de cómo iba ese carro. Lo tenemos ahí, lo estamos poniendo en pantalla, todo el mundo lo está viendo. Ahí está, lo están viendo en pantalla. Ahí, Luis Felipe. Ahí va. Ahí, mira, ahí mismo, mira, mira, mira. Oh, my God. Ahí está donde estás de capota y jalas el paracaídas. Mira para allá. Después que para. Entiende, pero imagínate, yo lo que yo pensé, yo ya se odio el carro, hay que hacer el otro. Pero yo esta vez, yo no tengo que darme afuera. Mira, este, yo, lo que yo he exigido de los chacistas es que se hubiera hecho rápido. Ah, ok, ok. Ya yo tengo el que lo va a pintar. Y viene pintado el mismo color, que la gente no me pregunte. Eso vale. ¿Qué es el color que se queda? Eso es así. Ese es el color del auto. Seguro que sí. Mira, Pepe, ¿y por qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Qué pasó en el arranque? ¿Qué pasó? Mira lo que está pasando. Desde que yo choqué ese carro en Leyland, ese carro me está haciendo eso. Y no lo puedo, yo ajusto los carros míos. Sí, sí. Yo hago todo en mi programa ya. Yo hago los motores, yo ajusto los carros, yo uso el programa, yo uso el que guío, yo uso el auto. ¿Entiendes? Entonces, yo no le he podido quitar eso. Yo ajusto los míos, mis otros carros no tengo problemas. Pero a ese carro no le puedo quitar eso. Y lamentablemente, como está haciendo un chismal de fuerza ahora mismo, el carro va a seguir patinando mucha goma. Y usualmente, cuando los carros patinan mucha goma, tende a ir a la izquierda. Entonces, ya cuando yo me vi que le di el cono, antes de dar el cono, yo tumbé. Y ahí el carro me tiró para la derecha. Y ahí se fue de cajota. Entonces, ya yo no pude hacer más nada. ¿Entiendes? Pero yo traté lo que traté y se me fue de la mano. Porque imagina, ¿qué voy a decir? No puedo decir más nada. Si la culpa es mía, es mía. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pero todo por el amor al arte. ¿Entiendes? Y hice cuando se lo trae el octavo ese día. Sí, sí. Eso no lo hablan. Eso no lo hablan, Pepe. Eso no lo hablan. Pepe, ¿pudiste ver a qué velocidad ibas? ¿Quedó marcado, registrado a qué velocidad ibas? ¿Cuándo te vuelcas? No, no, no. Yo sé que yo vi el G, mire, eso dio cantazos allí, mire. Estaba sacudiendo el cerebro. Ay, mi madre. No, 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 no. De verdad que pusiste un susto en el corazón de toda la gente que estaba mirando en ese mismo momento. Yo me di un susto, un brinco, y todo el mundo dice, ¿Pero quién es el Pepe Loco? ¿Qué le pasó? Y yo estaba en una reunión. Pero déjame decirte, maniobraste, pues, todo lo que pudiste, pero gracias a Dios que estás bien. Yo pensaba que ahí tú ibas a salir esbaratado, porque vean ustedes la seguridad de un automóvil, lo importante que tienes que hacer para que él pueda salir ileso, que solamente unos rasguños, ¿no? Créemelo, yo me arroñé el dedito chiquito, y un mayugón en un brazo, y la frente ahí me lo arroñé, porque yo a veces coloco la visera abierta, para ver mejor el talo ese, si hay lugar. Ah, ok, 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 ok. Y lamentablemente, eso fue lo que pasó, pero, bebé, yo me siento bien. Puedo volcar otro martes de weekend si lo tuviera. Oh, Dios mío. So, a mí, la gente lo pone así, pero yo he visto hasta lo mejor de chocarse. Oh, sí, sí. No es fácil. Y a veces pasa en pista, y a veces puede ser, a veces es culpa de uno mismo, y a veces es culpa de mí, y hay algo en la pista, y tú sabes. Pero siempre le echan, lamentablemente, siempre le echan la culpa del chocarse, yo tengo que poner esto en la lista, ¿entiendes? Pero, yo lo que me siento, lo que me mantiene feliz es que el carro, lamentablemente, el carro produjo bastante mejor que antes, ¿no bien? Ok. Y, 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 mi nueva marca, corrí ya C21, que ya me estoy acercando a los numeritos que la gente está pidiendo. Sí, sí, sí. Eso llega, Pepe, con calma, eso llega. Pues mira, Pepe, para que no te sientas tan mal, desgraciadamente, esas vallas, así antiguas, tienen la, la mala costumbre de que vuelcan los carros. Así que no fue tanto tú, ¿ok? Ya por eso en las pistas, en HR ya no hay esas vallas de esa forma. Lo que yo no sé si fue que la pista cambió, yo no sé si fue que lo último que le hice lo puso muy agresivo, ¿entiendes? No iba con más fuerza. No, iba con más, sí. Sí, iba con más, sí. Eso salió disparado, muchachos. Sí, iba con más fuerza. Eso iba a... No, si yo, si yo hice punto 993, ese pase, hice punto 994, total haciendo 993, 994, 996. Hacer un chamaquito de pares son buenos caminos. Qué bueno, qué bueno. Ok, perfecto. No, y Yunsi también, Yunsi también te va a preocupado también, bendito, el nene. Suerte él también. Imagínate, paí se le va a ir pa y se jode el caro también. Muchachos, muchachos. Pobre Yunsi. Bueno, pero lo que le interesa al público, porque por tu gran fanaticada de todas partes que tienes, y por seguir al Pepe Loco, y por su larga trayectoria en el mundo del automovilismo, Pepe, sabemos que bueno, que ya vienes con otro, ¿ok? Y estamos ready, estamos ready para ver. No ha pasado nada. La gente me dice que si voy a hacer esos caros nuevos, yo no, yo voy a hacer los mismos caros, porque yo no quería salir de mi carro, eso fue un accidente que tuve. Yo quiero lo mismo que tenía, ¿entendés? En verdad, y viene con los mismos colores, viene con el verde por dentro, y viene con lo azul, el amarillo, viene de idéntico. Porque si no es idéntico, no lo quiero, porque yo me quiero sentir cómodo otra vez. Eso es así. Y por supuesto, tiene que tener la bombillita, y tiene que tener mi sticker. Yo mando los stickers, bastante duraron ahí. Gracias Pepe, gracias, gracias. Y ese raspón se fue, se fue todo el mundo. Muchachos. Ese merengue valió todo el mundo. Ay, mi madre. Ese merengue valió todo el mundo. No, y es obvio, el carro mío no es, el carro mío es original, un Celica. Que la gente no ve eso. Mucha gente me ha dicho, oh, cómprate un Prostak. A mí no me gustan así, me gusta el original. Y lamentablemente, los carros originales valen más caros que los carros que son Prostak o Proma. Porque es más fácil. Esos son más production. Y los míos no, los míos son únicos. ¿Entiendes? Los míos lo hacen, lo han hecho poco. Celica, maybe ahí no hay más de 8, 9 o 10 de ellos. ¿Entiendes? Sí, porque de aquí 8 hay montones. Están en bolsas por ahí para abajo. Hay muchos autos diferentes. Oh, Ricky Orch, sí, pero son import. Sí, pero es Celica. No te olvides, el barrio mío, Celica, eso es hecho por Rick Jones. Yeah, yeah, ahí marca. Una compañera hace por Rick Jones. Yo no lo puedo comprar directo. Yo tengo que mandarlo, hay que comprarlo por Rick Jones, obligado. Oh. Te lo voy a decir solamente. El barrio mío es carbón. Vale 10,500 pesos. Eso es con descuento. Imagínate sin descuento. Ajá. Así es. Que todavía hay que pintar, le vale 10,000 más. Son 20 solamente que se van a ir. Oye. Valga. No, y la gente lo ve fácil. La gente lo ve fácil y no. Pero Pepe es un pajador y no se quita. Y después me dicen a mí que por qué yo voto solo. Por eso. Sí, porque nadie te da un penny. Yo la voto solo. A ver, el carro no lo hago yo. Ahí sí yo no. A mí ese último carro yo lo ensamblé enterito. Pero lamentablemente este no va a poder porque no va a tener tiempo suficiente por el trabajo de hacerlo yo ahora. Antes sí yo pude, pero este no. Este lo van a hacer ellos. Pero la gente va a decir por ver que son los mismos de Art2V2. Bueno, que ellos han cambiado el nombre tres veces. Sí. Porque se han movido desde el sitio. Y ellos lo montan bien ese carro y eso queda bien bonito también. Bueno, Pepe no se quita. Yo sé que Pepe no se va a quitar nunca. Pepe ya sabemos que no se quita. Ya sabemos que vamos a tener el auto pronto. Lo vamos a ver en una pista cercana. Luis Felipe, ¿qué tienes que decir? Eso es un buen dicho. Pepe no se quita. El Pepe no se quita. No, Mate, también tú. Créemelo, que la primera vez que yo choqué me quise, no, nunca empecé a quitar, pero estaba, tú sabes, como yo nunca había pasado por una cosa tan, algún accidente. Pero esta vez, yo ni lo pensé. Yo dijeron, no, no, fíjate, que esto hay que llevarlo y hacerlarlo. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Para yo verlo, dijeron, no, no, el paciente está muy herido. Vamos a ver uno, vamos a ver uno, vamos a ver uno con otro. Ay, Dios mío, pero ahora nos reímos. No, pero en ese momento todo el mundo estaba bien, bien consciente de que habías tenido un accidente y que tu carro iba a responder porque tenías todo el sistema de seguridad en su sitio. No, no, en verdad yo estoy como si no era, yo estoy como si nada, yo puedo volcar otro ahora mismo. Yo estoy como si nada, como si nada pasó, ¿oyó? Ay, Pepe, pero qué bueno. Eso es bueno desde nunca. No, porque cuando uno se monta un su carro, todo el mundo cree que todo es de color de rosa. Así es. Hay situaciones como esta porque muchos de los corredores que están corriendo duro hoy, y muchos han tirado sus volcaditas. Eso es así, eso es así. Y te lo voy a decir, ha sido más dichoso que yo. Pero ellos saben que eso sale caro. Sí. Ha ganado el carro. Hasta cuando chocaron en el Maytex, yo sabía que eso salió carito, re larga. Sí, sí. No fue ese presidente, ¿no fue? Sí, todos esos autos valen mucho dinero. Sí, no es lo mismo. Mucho dinero. Y cuando tú estás viajando con esas cosas exóticas, de carbón. Sí. Eso no es un punto ocho con Webel. No, 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 no. No, y toda esa gente que tiran la mala, como digo yo, en internet, todos los sitios de Pepe. Vale más caro que una mujer previa y antojada. Toda la gente no sabe lo que se pasa. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias, Pepe. Esperamos verte, ¿verdad? Pronto. Por ahí, en una pista cercana. Ya tú sabes, nuestras puertas siempre están abiertas para ti, ¿ok? Y para adelante. Maybe nos vemos en Florida. Estoy por ir para el evento, a fin de mes, que voy para allá. So, maybe nos vemos por allá. Vamos a buscar los dos stickers, eso. Claro que sí. Gracias, Pepe. Tienes que venir a buscar los stickers. Y esta vez van a ser los dos, ¿ok? Gracias, Pepe. No vamos, millitas only. Gracias, Pepe. Nos vemos. Que pasen buenas. Nasty Mo para siempre. Nasty Mo. Eso es así. Te queremos mucho, Pepe. Bye. Saludos. Saludos a todos. Bueno, y tenemos una próxima llamada delante. Estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Dios mío. Un aplauso. Ahí vamos a los controles. Un aplauso. ¿Cómo estamos? ¿Quién habla? Es el psiqui. Psiqui, tranqui, señoras y señores. Él te mira, él me puso triqui, triqui. ¿Cómo tú te encuentras? ¿Cómo tú te encuentras? ¿Cómo tú te encuentras? Valga la aclaración. Joel Olivo. Un aplauso ahí. Alias psiqui, tranqui. Alias psiqui, tranqui. Manejando el karma, señoras y señores. Bueno, Joel, cuéntame, cuéntame, ¿cómo te fue esa gran experiencia allá? Tienes la gran experiencia de Orlando Speedway, ¿verdad? De la pista de Orlando. Las dos pistas. De las dos pistas. Pero entonces luego de ahí sale con los dientres fríos y te vas a Maryland. Cuéntame la experiencia que tuviste allá. Pues mira, eso es una competencia muy buena, ya que no es lo mismo que estamos acostumbrados a correr, que es contra domésticos. Ok. Y pues, están bien competitivos. Ok. Hasta la primera quinta posición creo que todos hicieron 6-3 y 6-4. All right. Que pues, es una competencia muy buena y pues, gracias a Dios, logramos salir por la puerta. Bueno, acá te llevas el primero. No, acá se llevó el primero y allá se llevó el segundo. Y allá te vas al segundo. Allá te llevas el segundo, que para nosotros llegar allá a la final, con todo lo que pasamos, para nosotros fue como que no. Eso es así. Cuéntame, cuéntame, porque la gente no sabe lo que pasa detrás de las cortinas. La gente no sabe el corre y corre que tienen. Los percances. Que tienen los corredores, que tienen los, todos, todos. Hay presión. Cuéntanos. Tenías mucha presión en los hombros, ¿verdad que sí? Pues, mira, llegamos allá y el primer pase, el carro iba más duro en todos los números. Se supone que hubiéramos roto el récord, pero se nos rompió la transmisión. Anda. Arreglamos la transmisión, nos paramos en el segundo pase, rompimos la manga del carro y el diferencial, la arreglamos, nos paramos en el otro pase, volvió y se rompió. Pues, ahí nos amanecimos, la logramos arreglar y, pues, decidimos dejar el carro allá para volver, pues, ya que no sabíamos si era más o menos para no dar. Y, pues, la logramos arreglar y llegamos a la final. ¡Wow! Eso es bien, pues, ya, ya. Eso es bien importante. Y déjame decirte un aplauso para este gran corredor y el equipo completo de El Karma, ¿no? Eso es así. Que han estado, fíjate que esto, todo el mundo, no se explica, un auto. Y, mire, y Bombi está, tiene la camisa puesta, ahí la tienen, el Karma. Esa es la ley. Así es que le está luciendo los colores del Karma en el día de hoy. Pero fíjate, Sikitraki, que fue una experiencia muy buena, me imagino, porque todo el mundo lo que dice es, este carro nunca se veía por ahí, es un carro de pocos pases. Mucho performance, para que hable. Y se lleva, y se lleva el primer lugar aquí en Orlando y luego te llevas el segundo lugar en Maryland. Ok, eso es algo excelente. Bueno, yo no tengo palabras para la labor que ha tenido y el trabajo, ¿no? Se lo merece, se lo merece. Él lleva en esto bastante tiempo ya y, este, como digo yo, están los frutos. Sikitraki, pero cuéntanos, tiene que haber más, tiene que haber más. ¿Quiénes son los que están detrás de todo ese trabajo, ese team? Bueno, este, las mecánicas de Moncho, los programas Oso, los ajusta Oso, los trabajos de chasis, pues, el carro fue hecho por Valdos, luego se le hicieron unos arreglos con Choli, PMS, de verdad que mucha gente nos ha ayudado con el carro. Eso vale, sí, sí, todo el mundo ha aportado su hermano. Pues, muy agradecido con todo. Ay, claro, claro, tienes que estar, y siendo tú, porque tú tienes también muchísimas responsabilidades. Sí, muchos autos, sí. Y luego sacas... Sí, no, oye, es que este es un carro que nos ha dado un poco de trabajo, pues, con las direcciones, este, fuimos a Maryland, no aguantaba el power, corregimos un problema que teníamos en la suspensión, empezó a aguantar el power, y eso fue lo que nos mató para la final, porque, pues, llegamos con mucho power, tuvimos que bajarle, se le resolvió el problema, y después íbamos poniendo power poco a poco, pero no queríamos ponerle en este caso, que fuéramos a perderle una carrera por un play de shake. Eso hace. Entonces, pues, ahí nos traicionó, porque, pues, yo le hice la luz al muchacho, íbamos bastante adelante, pero el carro no corrió los números, pero si por lo menos hubiéramos hecho 6-4, hubiéramos tenido la victoria también, pero contentos como quieras. Mira, qué contentos, si se llevaron una buena paquita. Dos paquitas. Dos paquitas. Dos paquitas. Bueno, definitivamente son unos titanes en la pista. Yo les deseo muchísima suerte. A todo el equipo. A ti, especialmente, un chico sumamente joven, que ha llegado a tan lejos, ¿verdad?, de ganar un primer lugar, de ganarse dos veces, en menos de un mes, ganas primer lugar y segundo lugar, eso tiene mucho que decir. Y lo que falta. No, y también quiero agradecer a Cano, el de la Gomera Granada, que llegamos a segundo lugar también en el Tarro de Cana, en la categoría string. Ah, sí, el auto rojo, sí, 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 sí. Así es que. Muchas gracias, Cano, por confiar en mí, a pesar de que ese sí que no dio problema y de dar de cabeza. Pero para llegar, ¿verdad? Miren, y lo tienen ahí cuando gana el karma, mira, lo pueden ver ahí, esa noche que se iban a caer, todo el mundo se iba a caer de la grasa. El karma, eso. Ahí lo tienen. Y cuando hizo esos numeritos, olvídate. Bueno, ¿qué te puedo decir? No, yo entiendo a las fanaticadas les gusta, pues, de que tenemos, el carro es bastante constante, ¿me entiendes? Un carro, pues, que dio un pase y se ha desaparecido. Hemos trabajado para tratar de mantenernos, porque aquí, pues, no queremos ser más rápido, queremos, obviamente, todo el mundo quiere ser más rápido. No te digo que no, pero nosotros, pues, queremos tener más consistencia que nada. Claro que sí. Eso es así, ¿no? Y los números están ahí, los frutos están. Y los números. Hay psiqui para largo tiempo. ¿Las pizarras no mienten? Seguro. Sí, sí, no, no. Oye. Vamos, vamos por ahí. Psiquitraqui. ¿Y por qué te llaman psiquitraqui? Ah, ese era un carro que tenía mi papá en los tiempos de antes. Sí. Se llamaba psiquitraqui por ahí. Sí, sí, yo por ahí para abajo. Sí. Sí. Bueno, qué bien. Bueno, pues, muchísimas gracias, Joel, alias el psiquitraqui, piloto del karma. Sí, de muchos otros por ahí rompiendo. Y de muchos otros, ¿verdad que sí? Sí, sí. Bueno, pues. Gracias a ustedes. Te queremos muchísimo. Gracias, psiquitraqui, te cuida, ya tú sabes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Psiquitraqui, un aplauso. Oye, tremendo chico. Estaba al escuro el cuando más pequeño. Yo me recuerdo. Claro que sí. Sangre nuevo. Mira, dice Santos Renovales, dice, acabo de llevar a mi amigo al australiano, Chris Tail, al aeropuerto. Bien contento con lo que pasó en Orlando. Los boricuas lo hacen mejor. Gracias, Santos. Gracias, Santos. Saludos. Y también Santos Renovales dice, el punto ocho ya está ready para la batalla con los B8 acá en California. Solo falta el tuneo de Rafael Fuentes Jr. Para probarlo pronto, siempre representando a Puerto Rico con lo poquito que puedo, pero sin miedo a nadie. Saludos, todos, Santos Turbo. Oye, un aplauso. Un tocho brazo. Tremendo chico. Un aplauso para Santos Turbo. Toremos por ahí a Billy Rivera. Muchísima gente, muchísima gente. Oye, nuestro amigo, nos dicen por ahí que el mejor amigo del corredor es el libro de las reglas. Yo pienso que es dinero. El mejor amigo del corredor, para mí, para mí. Claro que sí. Y muchísimas cosas pasaron en el World Cup. Mucho tiempo, Bombi. ¿Qué tiempos tienes por ahí? Muchos autos, muchos autos. Antes que ya la 1 y 30, ¿verdad? Ya vamos a un comercial. Ah, perdón. Pues Luis Felipe, lo que vamos a hacer es vamos a un comercial. Regresamos en breve. Ok, ya nos vamos. No lo quiten. No lo quiten. No lo quiten. Espera un momento. ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores, grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza. estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Hey, estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport. Tu experto en gomas nuevas o usadas te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto aquí. Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos una vez más a Revoluciones por Minuto, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por aquí, por la grande 10.30, por Facebook Live, 104.7 FM, Radio RPM, Racing C Magazine, Mad Day Turino en Facebook. Estamos hasta en los guaguas. Pero ahora, pero ahora, tienes que ponerme ahí algo porque vamos a recibir la reina, como decimos, tenemos señoras y señores, la Nani en la Casa de Revoluciones por Minuto. Buenas tardes, Nani. Bueno, qué bien, Nani. Te pasaste un fin de semana. Hablamos de la semana pasada. Bien, bien trabajoso aquí en Orlando, ¿verdad? En la pista de Orlando. Luego, te diriges a Maryland. Cuéntanos. Cuéntanos. Nada, bien, Ferry, bien contenta de estar aquí una vez más con ustedes, que siempre me invitan. Gracias. Un honor estar con ustedes. Y, pues, este, fuimos a Maryland. ¿Qué se siente, Nani? ¿Todavía tienes los dientes fríos? Que más en Maryland, casi a frío. Pero, Nani, nos vas a contar muchísimas cosas porque vamos a tener una Nani aquí. Vamos a hablar de cómo comienzas, Nani, porque yo nunca, nunca nos hemos sentado. Fíjate, la última vez pudimos hablar, pero muy poco, cómo es que comienza la Nani. Y vamos a llevarte así hasta Maryland, hasta donde te conviertes en la reina, ¿verdad que sí? Y, cuéntanos, ¿qué auto tú tienes primero para que la gente sepa qué auto tú manejas? Eh, bueno, Mani no lo manejas, todavía no lo manejas, pero, ¿qué auto tú tienes? Eh, un Toyota Starlet, eh, con motor 13V Turbo, eh, la goma 10 y media, 28, eh, pues, nada, bien contenta, porque de verdad que yo creo que a mi team Dios nos lo ha bendecido de una manera... Eso es así, eso es así. Extraordinaria, ¿verdad que sí? Eh, y, pues, donde hemos llegado, hemos trabajado bien fuerte para estar ahí, y, pues, ¿qué puedo decir? La agradecida con un montón de personas que nos han dado la mano, que han estado ahí apoyándonos todo el tiempo, especialmente a mi team, que trabajan día y noche y se queman las pestañas con nosotros. Y Yomar, Yomar, que era por ahí para abajo. Yomar, que es la estrella de todo esto, porque, oye, controlar una máquina como esa, tú tienes que decirle a usted y tenga. Y en alta va buscando para el aire, en alta, uy, hay que aguantarse. Pero vamos a hablar un poco, Nani, porque sé que el público quiere saber de dónde aparece la Nani, porque, verdad, ya llevas, eh, ¿cuántos años llevas en esto ya, Nani? Bueno, eh, con la guagua dos años llevamos, eh, pero yo en el mundo de la fiebre, pues, mi papá desde pequeña nos llevaba la fiebre los fines de semana, como desde los ocho, nueve años, iba a la pista de, el que sabe de Puerto Rico, pues, la pista de Isabela, de Manatina, de Ponce, Añasco. Y siempre estuve ahí envuelta con mi papá los fines de semana, y, pues, por él, pues, lo traigo en la sangre. Poder. Sigue la fiebre. Exactamente. Por eso es que comienza, entonces, comienza, entonces, esa etapa de tu vida. Pero fíjate que vienes aquí, hace dos años que estás en el ámbito, te estamos viendo, y vemos el crecimiento tuyo, tanto como persona tuyo, todas las cosas que tú haces, ¿verdad que sí? Y el equipo que tienes, y te conviertes ahora en la reina, ¿ok? Porque eso es bien bonito, ¿eh? Y no todas las féminas tenemos esta gran oportunidad de demostrar, de tener una máquina potente que nos corra, ¿no? Y que tengamos un team como el que tú tienes. Así mismo es, este, dos años que llevo, pues, llevamos con la guagua, pero anterior a eso, pues, estaba en lo que era Orlando Speed World, fui modelo de una emisora de radio, participé en varios eventos por allí, con fotitos y todo eso. Y ahí sale la... Hasta, bueno, fuimos fanáticos de Bleacher, y nos sentábamos allí a apoyar a todo el mundo, y nosotros, siempre, yo y pues, mi esposo, decíamos, ay, algún día tenemos que montarnos en algo, exacto, tenemos que hacer algo. Y se dio la oportunidad de comprar la guagua, y, pues, queríamos correr duro. Y el equipo. Exacto. Ven acá, pero es que yo quiero llegar porque eres madre, tienes dos niños, tienes esposo, tienes una casa que mantener, un trabajo, tienes la... Hay que cocinar también. Oh, my God. Hay que cocinar también. ¿Cómo manejas? No, 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 ¿qué es eso? ¿Cómo manejas la vida, Nani? Porque no es fácil, no es fácil. Bueno, este, pues, yo... Hay un catarro que le dije, Nani, no puedes ir para mero y la estás enferma, y dijo, yo me voy con catarro o sin catarro. O sea, con fiebre, sin fiebre. Con fiebre, y iba con fiebre. Ella iba con fiebre. Así mismo fue, desde el domingo aquí en Orlando, desde que me levanté con fiebre, todo el día en la pista con fiebre. El lunes fue mi cumpleaños, un día... Oh, my God. Desastroso, estuve todo el día en la cama tirada y no hice nada, pero, este, volviendo a lo de la guagua... Los frutos están. Exacto. Cuéntame cómo fue ese momento allá en Maryland, estuvieron todo el día constantes. Ajá, dimos... Los tiempos, los tiempos, el que sabía de los números y sabía coordinar las pizarras, sabía que la Nani se estaba acercando. Sí, desde que dimos el pase de 6.71, cuando nosotros hicimos, si no me equivoco, los primeros pases de 6.8, nosotros hicimos 1.07. En el pase de 6.71 hicimos 1.10. Sobre el que sabía, como tú dices, de números y el millaje y todo eso, sabía que la guagua, si todo estaba a nuestro favor, iba a ser un palo. Y promete más. Exacto. Yo creo que queda un poquito más de... Sí. Pues nada, cuando llegamos a Maryland, dimos dos pases de 6.8. Ok. Y cuando hicimos 6.6, ¡guau! Nani. Yo estaba así. Se te fue la fiebre. Yo, nosotros nos quedamos... No, yo sé de una persona que estaba enferma. El team estaba como que, nosotros estamos viendo bien. ¿Qué es esto? No, no los esperábamos, no. Sabíamos que íbamos a mejorar. Sí. Pero... No, el brinco. De 71 a 68. El brinco, el brinco que dieron. El brinco. Exacto. Fue bien grande, fue bien grande. Moncho y el equipo se votan siempre. Sí. Ahí no hay chacho. Y fue una sorpresa para muchos, dijo. Sí. ¡Oh, marra! Y entonces, yo escuchaba, porque yo estaba viendo el live. Y yo decía, yo escuchaba gente, pero diciéndome malas palabras, diciendo, ¡Oh, sí, sí! ¡Pero cómo demonios! ¿Cómo pasó esto? ¡Me cago en...! Y tú sabes... ¡Pé! La P por todos lados. ¿Tú me entiendes? Y entonces, yo decía, ¡Oh, my God! Finalmente, la Nani la puso en la luna. La Nani es back. Se fue por encima de los gandules. Eso, sí. Ahora hay que apretar. Toda esa gente que está ahí afuera inventando, aprieten. No, 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 no. Que la Nani está fuerte. Te lo digo yo. Tiene mucha gente ahora arreglando sus autos y queriendo... Quieren llegar donde está la Nani. No, es que hay muchos más autos que el auto de ella y no llegan esos números. La verdad, duele, pero hay que aceptarlos. Moncho está disponible, ¿verdad? Sí. Después que uno pague, te ayuda. Nosotros también en la Nani Racing Shop. Sí. So, que estamos a disposición de cualquier persona que esté montando carros y quiera... Eso es así. Bueno, trataremos de dar lo mejor de nosotros para poner sus carros a correr también. Seguro. Este, que allí estamos a la orden 787-241-9988. Y están en la dirección, Nani. Cuéntale por qué. Entonces, 26, Dyer Boulevard, Kizini. Ok. Y una vez más. También vienen, viene también Cold Blue y Shrek, ¿verdad? Que vienen con muchas sorpresas ahora, vienen con sorpresas. Tienen muchos cambios que hicieron y yo creo que ahí vienen más frutos también. La cosa, la novela cambia más todavía. Definitivamente, pues fue un evento único en su clase porque como todos los años, el... Jason Miller se vota, sí. Este evento es muy concurrido, ¿verdad? Que sí. Me lo he perdido, nunca he podido ir. Siempre trato de, saco tiempo y digo, ok, voy a ir a este último evento, pero nunca se me da. Y la escuela aquí la atiende. Y este año me puse a hacer política porque recibimos al gobernador. Lo teníamos en el colegio. Y fíjate que no pude ir, pero todos mis pensamientos estaban allá. Toda mi vibra estaba por allá. Y bueno, era la favorita, Nani. Toda la gente estaba allá. Claro que sí. Mira, dice Camilo Vélez Torres, dice, Moncho Performance, la Nani Racing Shot. Camilo, el Bonnie, ¿verdad? El Bad Bunny. El Bad Bunny, sí. Saludos, saludos. Sí, el Bad Bunny. Tremenda persona, tremenda persona, saludos. Siempre estaría ayudándonos y apoyándonos. De verdad. Seguro. Ok, sí, yo lo entrevisté. Ah, sí, yo lo entrevisté. La semana pasada, Bad Bunny. Así se quedó. Bad Bunny. Bad Bunny. Se queda Bad Bunny. Fíjate que tenemos mucha gente ahí que están en sintonía. Maquito Castillo, Amoris Martínez. Saludos, Amoris. Amoris. ¿Qué pasa, Amoris? 407-2600. Pueden llamar. Ok, José Rodríguez, Joel Meléndez, Orvin Galíndez. Tenemos muchas. Carlos Suzuki Rotary dice, el año que viene, vamos, si Dios, nos lo permite. Wow. Eso va, eso va. Oye, esta es otra persona que tampoco pudo ir allá por el percance que tuvo su jeep, ¿verdad? Pero, felicitaciones, Carlos. Nos vemos el próximo año. Te aseguro que vamos a estar allí. Saludos, dice Amoris Martínez. Dice, saludos, felicidades. Gracias, Amoris. Tenemos la reina. Poderse el viaje. ¿Verdad que sí? Tenemos la gran, ¿verdad? La nanny is here. Todas las preguntas. Ahí está la nanny. De tener la nanny. No tengas miedo que ya no muerde. Amoris Martínez dice, felicidades con los números. Eso es para ti. Así es que cualquier pregunta que le quieran hacer a la nanny, pues hoy tomen la oportunidad porque la tengo en la silla caliente. Así es que ustedes le pueden hacer la pregunta que ustedes quieran. Y Yomar se votó otra vez. Fíjate, Antonio Federico Dange, saludos desde Aruba. Aruba. Yeah, yeah. San Nicola. Yeah. Carlos Suzuki dice, el necio también, Cristian Ramos. Muchísima gente por ahí. Pero nanny, siguiendo contigo, oye, estamos súper contentos. Tenemos la reina aquí. Y ya a la 1 y 43, ¿verdad que sí? Bombi, pásame eso que tengo por ahí. Ándale. No, 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 pero no así. No así. Que es una sorpresa para la nanny que tenemos por ahí. Porque nanny, te admiro como mujer. Te admiro como, ¿verdad? Dueña de un auto de carreras. Y todo eso. La patrona baila nanny. Aquí te hacemos entrega. Este pequeño y humilde, ¿verdad? Un aplauso para la nanny. Mira, que te lo entrega. Se lo merece, se lo merece. De algo bien humilde que, tú sabes, me salió así del corazón y dice para la nanny racing, Racing Magazine, presentado de nanny racing, por tu dedicación y incansable, ¿verdad? El commitment que tiene por el Sport of the Acceleration, winner of the World Cup Finals at Maryland International Raceway. You are the queen. You are our queen. Y lo tenemos aquí. Aquí, aquí, o allá. No sé, bombi lo pueden. Aquí, aquí, aquí. Bueno, ahí está bombi. Ahí lo tienen. Y yo me pongo todo eso porque yo me pongo rápido, que yo, mis ojos rápidos, ya tú sabes. Y vamos a dárselo aquí a la nanny. ¿Ahí salió? Ahí salió. Bueno, dame la cara porque la nanny, ¿verdad? Aquí lo quiero tocar, lo quiero tocar. Bueno, nanny, te hacemos, es verdad, es un humilde, ¿verdad? Regalo que te hacemos. Para la casa, para el shop, para todo el equipo, que el equipo se bota. Al gordo, a todos ellos, saludos a todos los que se bajan con la nanny. Ahí dice, el carro estuvo fenomenal, pero el chofer ganó el evento. Claro que sí, claro que sí. También Carlos Suzuki dice, la nanny. Y muchísima gente que tenemos por ahí, felicitándote, nanny, porque verdaderamente, pues, te mereces esto. Y sabemos que mañana, cuéntame, ¿qué evento te vas por ahí derechita mañana? Vamos pa' Tampa, vamos a chinchorriar al estilo guabate, a Puerto Rico, vamos a comer lichón, arroz con gandules. ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Empanadillas! Con el hambre que yo tengo. Con el hambre que nosotros tenemos. Mañana vamos a estar allá, en una actividad que nos invitaron. Mañana homenaje a la nanny. Sí, también. Tengo entendido, ¿verdad? Gully nos tiene un homenaje, por lo mismo, por el desempeño y lo que logramos en Maryland. Pues, están todos invitados allá, los que se han quedado sin camisas, que son del área de Tampa, ya que me han escrito mucha gente, vamos a tener las camisas allá. Me llegó el inventario hoy. Bien, yo soy afortunada. Aquí tengo la modelo, están las camisas que vamos a tener allí mañana. Y karma. Y karma, karma también. Y pues, vamos a estar allá. Mira, nanny, dice Juan C. Castillo, dice, ¡Congratulations to nanny for the record of the... Starlet. Of your new shop. Starlet. And your new shop. Ok. From North Carolina, sending love to you. Ay, thank you. ¡Way! ¡Ah, vaya! ¡Qué bueno, qué bueno! Everybody loves la nanny, Starlet. No, no, la nanny te has convertido definitivamente. Y, por supuesto, el team completo, ¿verdad? Los favoritos de la pista de dragueo, ¿no? Hay algunos cajitos por ahí que son más autos que la nanny y no llegan esos números. Eso es verdad. Anda, sí. Yo dejo el cajo en casa guardado en el canal. No lo digas. ¿No lo digas? Saludos a Moncho, se votó. Edwin Ibañez, saludos. Entonces, tengo que agradecerle a todos los que son parte de mi team, de verdad. Pues, Moncho, que es el mecánico. Moncho, pero fíjate que siempre está escondido. Siempre está escondido. Sí, él es de bajo perfil. Sí, él es loki. Y Yomal, que es un muchacho súper disciplinado. Sí. Olvídate, cuida a mi guagua como si fuera de él. Los muchachos, los pisman, este, bebo. Preguntan ahí, Amor y Martínez dice, ¿de quién es la mecánica? El O, de los rotativos más rápidos del mundo. Moncho. Moncho performance. Que hagan la lista de los seis segundos a ver quién te arriba. Muchachos. Oli Rotary dice, saludos, New Record, la nanny, felicidades. Eso es así. Wow. Eso es así, muchachos. Dice, Edwin Ibañez dice, soy gordo, el hijo. ¿El hijo de quién? ¿El hijo de quién? El hijo de, ah, de, de, de Edwin Ibañez. No, 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 ese es el nene que es flaco, pero ahí se engordo. Ah. El nene, saludos, gordo. Sí, 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 él es así, una estillita, pero ahí se engordo en la casa. Ah, ok, ok, bueno. Saludos, gordo. Omar Cordero dice, Robles, dice, los 6.6 se escucharon hasta el Rochester, New York. Eso es así. Mira, ¿sabes cuánta gente se quedaron con hipo? Wow. Cuando esa web va a coger su número, muchachos. Con hipo. Eso era. Este bombi tremendo. Muchachos, eso es. No, es increíble. Tremendo, tremendo. Fíjate que quiero recordarte rapidito por aquí, Nanny, discúlpame un segundo. El evento pasado que estuvimos en Orlando, todo nuestro, pudimos estar allí gracias a, y fueron esta gente. Al's Pizza, la auténtica pizza estilo New York, no me estoy escuchando bien. No, sube. Déjame cambiar, déjame cambiar. Ok, ahora sí que me escucho. Al's Pizza, la auténtica pizza estilo New York, localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee, con teléfono 407-935-0063. A MGR Home Improvement, todo tipo de remodelaciones, pinturas, loseta, laminado, techos, baños, cocina, etc. Con teléfono 407-271-5795. Street Legal, el producto de limpieza para tu auto, único en su clase. También Father & Son Auto Repair. Ellos están a la vanguardia del mantenimiento completo de tu automóvil. El teléfono 863-682-2791. Power Coating, ok, más liviano que la pintura. Nuestro amigo Chapitas, llámalo ya, ok. Y ellos son expertos en Kebombi. Seguro. Te pintan todo, ¿no? Power Coating. Powder Coating, powder coating. El color que él quiera, si el color no está ahí, Chapita te lo ordena. Exactamente, con teléfono 407-452-2423. Y World Wide Racing, donde tienen todo tipo de piezas para todo tipo de autos. Están localizados en el 305-761-4471. Y, por supuesto, una gran sorpresa, Nani, que tenemos al magazine súper compacto pronto. Y vamos a tener tremenda sorpresa. Vamos a tener por ahí. Esperen las sorpresas pronto. Este es un gran magazine que se distribuye en Puerto Rico. Y pronto, pronto me dicen. Yeah, yeah, yeah. Yo lo vi. Ellos me lo enviaron. Yo dije, yo quiero ese, yo quiero ese. Y nuestro amigo Dorta, ¿verdad? Me envió el magazine. Y, por supuesto, Antunas Graphic, donde se especializan en stickers, rats para autos, botes. Y se hace todo tipo de logos. Llama a Antunas al 407-943-8885. Y, señores, estamos disfrutando aquí de la Nani Racing, ¿verdad? En los estudios. Nani, ¿qué otras cositas nos puedes contar por ahí? Eh, bueno, este... Cosas que pasaron, cosas que pasaron tras bastidores. ¿Qué, qué, qué, qué blooper te pasó detrás de bastidores? Mira, te voy a contar esto. Cuéntame, cuéntame, porque yo sé que debe ser bueno. Cuando nos tocó correr con la australiana. ¡Anda por el cará! ¡Anda por el cará! Cuéntame, cuéntame. Mira, estaba viendo asustada. ¿Ella? Yo. ¡No! ¡Yo dije ella! No quería perder. No, de verdad. Yo tenía otro compromiso esa noche en Tampa. Me tuve que ir temprano. Ajá, ¿qué pasó? Me metí la carrera, no estaba allí. Ajá. Este, y viene Sander, me llama. ¡La ganamos! ¡La ganamos! Oye, Sander, esa tima no va a partir. No hay break. No hay break. Yo le dije, no hay break. Si la cajera se da bien, vamos a perder. A mí no me gusta perder. Yo estaba... Tú eres como yo, Nani. No. Y me dijo, ¡ah! ¡Jomar la partió en la luz! ¡Jomar la partió! Yo no lo podía creer. Y yo, tú me estás diciendo esto para que... Para que se acabe, para que se acabe. Yeah. Pero, cuando la vi después por... En el live de las páginas, yo dije, ¡guau! ¡Oh, my gosh! Fue una carrera inteligente. Por lo menos, gracias a Joby por no hacerme perder. ¿Ok? No, Jomar le mete, Jomar le mete. Felicidades a Jomar también lleva... Está viendo buenos caminos y eso vale. Exacto. Mira, Edwin Ibaño dice, dice, mirándome con... No, mirándome. Él debe decir, curándome con el programa. ¿Verdad? Ah, ok. O que estás mirando el programa. Qué bueno, qué bueno. Carlos Suzuki se ríe. Es verdad que sí. Y Ibaño te dice, saludos, Bombi. Saludos, Chino. Iván Carmona. Por ahí, todos mirando. Muchísimas gracias por su sintonía. Estamos muy contentos. Pero fíjate, allí se vieron unos tiempos extraordinarios. Sí, par de autos. El versátil, 617 a 230 millas. Punto 8 más rápido del mundo. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Aimito, felicidades. Exactamente. El Pepe Loco con ese 621 se votó. El Joyang. ¿Ok? El Joyang. Y ese último pase del Mazda. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Este, güey. Karma. Check the toys. Oh, cuatro cilindros. Oh, my God. Felicitaciones. Tenemos que darle un aplauso. Vamos, un aplauso ahí para el Tecno Toy Champion. ¿Verdad que sí? Se capitó la carrera de aquí, Orlando. ¡Guau! 6.02, ¿verdad? Congratulations to the team. Well deserved it. Max works, ¿verdad? Max works. Shane T. Yeah. That's the man. Yeah. Oh, yeah. ¿Sabes lo que es eso? Cuatro cilindros, esos números. Déjanos decir nada porque no hay problema. Mira, Nani Racing, ¿verdad? Felicitaciones por, ¿verdad? Ser la ganadora. ¿Qué categoría ganaste, Nani? Era... Yo sé que fueron los primeros tres, fueron uno de esos. Ganaste, pero no tengo la categoría. Déjame ver, te voy a enseñar rapidito para que tú, mira, ver aquí. ¿Qué categoría fue esta? Porque está por ahí. Yo sé que fue... Estuvo aquí, ¿verdad? De aquí para arriba. En lo que lo buscan ahí. ¿Cuánto es para arriba? Esta, X275 y Hot Rap. Ok. Ok. Y yo veo el numerito al lado. Yo veo una cifra ahí de... Ah. De... Diez mil dólares. ¡Hasta por cara! Nani, ¿se llevaron el cartón ese? ¿Te lo dieron? Eh, yo creo que Jomel se lo llevó. Oh, ok, ok. Porque yo pensé en el garaje. Sí. Yo me quedé con la copa y yo... Gracias, gracias. El avión con ese canto de cartón. Este es de los dos de tres. No, pero son recuerdos. No es fácil. Sí. Ah, sí. Bueno, y entonces el día del pavo nos vamos a ir a Bradenton. Fíjate. Eh, lo tenemos por ahí. Bombi, mira eso. Oye, tienen tremendo el día del pavo. La paga es garantizada allá en Bradenton. Turkey Batch. A comer pavo. Ok. Es el día 23, ¿verdad que sí? Y tenemos también, los invitamos a que se den cita por allí. Por Bradenton. La Snowbird Aulo National. También se presenta eso en Bradenton Motorsport Park. Ok. Happy Birthday a Javier Lucimar. Cumpleaños de la semana. Claro que sí. ¿Qué otra? Black Diamond. Oye, ¿se recuerdan? Esquillo, Esquillo Performance, sí. 6-5-7, 6-5-6. También los números. Saludos a ellos. Oye, Speed Factory también estuvo por allí con buenos tiempos. 7-47. Joel Tavares, 8-15. Sí. Sí. El Jojo. Sí, Boriroja. Ocho. Y el Christopher hizo 6-46. Sí. Ocho, el Christopher es la caja Turbo 2, la única en el mundo corriendo esos tiempos. Saludos a Kerry y a Christopher, a Wilbel y a Juanchi. Saludos a ellos. Y saludos a Boriroja en la pick-up, 6-46 en la Prieta. Así que felicitaciones para todos. Oh, y felicidad a Gary White de Titan Motorsport en el Supra, que hizo 6-82. Está bueno. Mira, Nani, dice Steven Duarte. Dice, ¿cuándo vamos para Puerto Rico? ¿Será Nani? La Nani en Puerto Rico. Bueno. ¿Cuándo vemos la Nani en Puerto Rico? Ok, ¿cuándo? Cuando se firmen los contratos. N, bueno, hasta ahora. Ajá. La guagua está en Puerto Rico de enero, febrero, marzo y abril del próximo año. Anda para el cara. Anda, anda, Capi. No, tú le vas a decir, Nani, tú le vas a decir, ¡toma, capitalista! Saludos también al equipo de Exmeros, Adoracing, 679 a 197 millas. Saludos a ellos. Saludos a Kilo, que hicieron una buena representación en Orlando, así que yo para todo el team. A Omi, saludos a toda esa gente, a todos. Carlitos. Yeah, it's good. Por allí estuvo también el, ¿cómo es? Ahora no me acuerdo el nombre, pero se lo digo después. Oh, Isaías, ¿viste? Ah, espérate, espérate, no podemos olvidar nuestro, el campeón del tiempo, ¿verdad? El gallo mío está arriba todavía. Isaías Rojas, con ese tiempo que hizo, él nunca ha visto en la pista de Merla, ¿verdad que sí? Así que felicitaciones. ¿Y el campeón lo hizo? Exactamente, así es que, ¿qué notición, Steven Duarte? ¿Qué notición dice? New Generation viene pronto a cambiar la novela, recuérdense mi gente. Sí, Maryland estuvo demasiado, claro que sí, claro que sí. Uf, de show. Uf, era el frío, ¿verdad, Nani? Estaba un frío. Estaba frío. Nani, yo te vi con aquel abrigo y yo decía, la Nani debe tener frío, porque cuando ella usa eso, ella tenía todo, ella estaba toda, toda, toda cubierta. Bueno, ¿one on one? No. ¿One on one? ¿One on one? Dos minutos más, dos minutos más. Dos minutos más, aquí tenemos la Nani, vamos a seguir disfrutando con la Nani. Ok, Nani, también dice, mira, lo dice, the door slammer más rápido en la historia de Maryland. Eso es así. ¿Viste quién dijo eso? Hugo. Hugo. Ok, pásalo rapidito, pásalo rapidito, tenemos un minuto, dos minutos tenemos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿quién está ahí? Hello. Sí. Aló, señora Lucimar, ¿cuál es el restaurante que usted nos recomendó aquí? No, no, no es Lucimar, es Magda. Invítalo. No, 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 no es, no es, no es, este es revoluciones por mixto. Estamos buscando un restaurante. Nani, ¿dónde se te puede conseguir? ¿En qué teléfono se te puede conseguir? ¿En tu Speed Shop? ¿Dónde? Que ya nos quedan, pues, dos minutitos. Bueno, pues, la dirección física al 1226, Dier Boulevard, Kisimi, el teléfono es 787-2419-888, nos puedes conseguir en Facebook y en Instagram como la Nani Racing Shop o la Nani Racing. Allí nos puedes escribir y con mucho gusto los atenderemos. Bueno, mi gente, pues ya no queda tiempo para más, nos vemos. Y si quieren coger así de rápido, llamen a Moncho. Llamen a Moncho por favor. Sí, también nos llaman a Chau y nos comentamos ahí. Y si quieren manejar un carro rápido, Jomal Gómez. Jomal Gómez. Bueno, nos vemos la próxima semana en una pista cercana. Se cuidan, mi gente. Nos vemos en la pista. Los quiero mucho.